Liver Complex. Limpia y desintoxica. Presenta. Disfruta la existencia. Crece tu energía. Transforma tu vida. Porque Ceres, vivir con bienestar. Bienvenidos a Ceres, el podcast. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en un episodio más. Muchas gracias por vernos y también gracias por estarnos escuchando. Hoy en este nuevo episodio tenemos a una invitada muy, muy especial. Ella es Marcela Robles y es especialista en desarrollo humano en la espiritualidad. Mi estimada Marcela, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con tu audiencia. Gracias, Marce. Oye, platícanos. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, mucho de lo que vamos a trabajar es cómo conocer esa parte de la conciencia que es más alta en nosotros, que le llamamos el ser superior. Entonces, entender un poco nuestros procesos y al mismo tiempo entender cuáles de esos procesos no son tan significativos y cómo llegar realmente a una experiencia más interesante, por decirlo así. Bueno, ¿la naturaleza del ser humano sí o sí nos inclina a desarrollar la necesidad de creer algo? Pues siempre nos está inclinando hacia descubrir, siempre nos inquieta, siempre nos lleva a experiencias a veces complicadas, a veces más serenas, pero finalmente siempre hay un detonante, el alma o podremos decir un espacio interior que nos dice tiene que haber más. Esto que ya viví, tal vez ya lo domino, tal vez me sigue incomodando, pero ¿qué hay más allá de todo eso? Que no sea el pensamiento ordinario de ir al súper o tener una relación buena. ¿Cómo podemos darle respuesta a esas preguntas que podemos sentir dentro de nosotras? Bueno, la número uno es hacerle caso a la intuición y ver de qué manera, si nos está pidiendo, por ejemplo, experimentar menos dolor en las relaciones, pues hay que sanar. Hay que buscar tal vez una nueva terapia, tal vez un nuevo libro, tal vez entender que no todo lo que estamos viviendo nos va a llevar siempre a través del bienestar, sino que muchas veces viene a través de la interrogación, a través de sentirnos profundamente caóticos o tristes, porque muchas veces tocando esa parte tan esencial y esa parte tan profunda, realmente viene esta corazonada que dice creo que es por aquí. Y si no tocamos a veces eso, pues muy difícilmente alguien viene y te lo platica y lo puedas entender así. Entonces, una es esa parte de la observación, otra es la parte de la experimentación y decidir ir por todo eso, que tal vez sea, por ejemplo, ahorita que vivo en Querétaro, pues a veces me siento un poco aburrida, ¿no? Es demasiado tranquila por el ritmo que traía yo de la Ciudad de México. Entonces, decidí buscar algo que me apasione, que me distraiga, que me lleve un paso más en mi desarrollo del ser. Y encontré la parte de entrenarme con caballos. Entonces, estoy apenas con eso, encontrando dónde, cómo, los horarios y quiero probar, ¿no? Y así me he ido a las artes marciales y me he ido al chikún y al yoga y a la curación y a la oración y pasé por los cristianos, fui con los budistas. ¿Por qué? Porque hay una parte que se sigue desarrollando y necesitamos darle ese espacio. La parte de la pareja también hay que observarla y poderla desarrollar conscientemente, ¿no? Y decir esto me gusta, esto no me gusta. ¿Cómo puedo llegar a un amor tan excelso, un amor tan perfecto, simplemente permitiendo la relación como es? Poniendo límites en nuestro proceso evolutivo y a veces queremos más dinero. Entonces, todas estas partes son las que es de saber dentro de todo qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve, qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Porque si no tenemos una pasión, si no tenemos un conocimiento interior, es más complicado de alguna manera llegar a esos pasos que sabemos y esos anhelos que tenemos ahí. No siempre vamos a necesitar que alguien venga y nos lleve de la mano, un maestro, un libro, un curso. Necesitamos nosotros ir y buscar esa información, ir y sentir, ir connos conectar, ir perdonando, ¿no? Por ejemplo. Continúa en Ceres. Esta intuición que nos comentas y justo la decisión de poder hacer ese cambio en nuestro chip, ¿tiene que ver con alguna especie de algún ser superior? Pero definitivamente estamos hablando de una conciencia ordinaria, que es la que sufre, la que se engancha, la que duda, la que funciona, no de una manera muy agradable a veces para nosotros. Tenemos una conciencia media, que es la que está viendo que somos medio disfuncionales y decide ayudarnos. Y esa parte es la que empieza a observar y decide ayudar al inferior, que es nuestro ego, nuestras heridas, ¿no? Y entonces se toma valor, toma esfuerzo y se empieza a crear de diferentes maneras. Se empieza a levantar temprano, empieza a dejar ciertos hábitos, deja de fumar, deja de tomar, ¿no? Empezamos a crear cambio. Pero tenemos todavía una tercera conciencia que es la que no está conectada con el sufrimiento, no piensa, no raciona, no hace juicios, solamente siente, existe y experimenta. Y esa es la que tiene la sabiduría. Entonces realmente queremos conectarnos con esa parte de la conciencia para que nos dirija a nuestra vida como humanos. Y una manera es a través de la meditación, otra es a través de la comunión, el ayuno, el cambio de alimentos, sentirnos en la parte corporal, poner más atención y solicitar entonces ayuda de tu conciencia superior. Oye, mi querida Marce, ¿cómo nos recomiendas hacer este proceso de comunión o de ayuno? Bueno, el ayuno siempre tiene que ir regulado por un médico, si tenemos algún tipo de condición. Pero podemos empezar con, no sé, si nosotros empezamos a desayunar a las 8 de la mañana, pues ahora va a ser a las 10. O el ayuno puede ser, me gustan las cosas tal vez muy grasosas, quítate la grasa. ¿Por qué sirve el ayuno? Porque entonces todo lo que es la densidad del alimento, la densidad de las drogas, el alcohol, la densidad de la parte sexual, que muchas veces hay muchas personas que comúnmente están con muchas personas, empieza a nublar la calidad de inteligencia del cuerpo físico y la parte del plano mental y emocional. Entonces, eso nos obstruye la capacidad de conectarnos con planos más altos, que es escuchar esa intuición más alta. Entonces, si las restricciones de alguna manera con conciencia nos permite sentir cómo el pensamiento va cambiando y cómo la emoción a veces es exagerada y no necesitamos contactar de maneras tan intensas ni de maneras tan decadentes. No sentir el dolor tan profundo ni sentir toda esa expansión. ¿Por qué? Porque dentro de todo eso ya está sucediendo todo, está sucediendo la parte de la ignorancia y la parte de la expansión completa. Entonces, simplemente necesitamos vibrar y permitir que todo, todo se dé solo, que vaya fluyendo. Y el observador es el que va dentro de ese fluir, va haciendo los pequeños cambios. La meditación nos ayuda también a parar la mente y a parar la emoción, a simplemente observarlas y dejar que estén tratando de intensiarnos y se empiezan a disolver. Y ahí se quedan, tal vez ahí después haya que revisarlas y ajustarlas, pero finalmente ya no están encima de nosotros. Y entonces podemos de repente sentir diferente, escuchar algo que nos dice para, que nos dice basta, deja de mentir, deja de manipular. Por ahí no, con ese socio no, por acá sí. Y ahí vamos, hay que ir probando esa intuición, pero sobre todo hay que ir entrenando la mente y entrenar a ese observador. Esto es Ceres. Seguramente al ver Ceres el Podcast te han surgido algunas inquietudes de cómo llevar una vida más saludable. Es por eso que queremos resolver tus dudas. Comenta qué temas quieres que tratemos en los próximos episodios de Ceres el Podcast. Oye, mi querida Marce, considerando, ya sabes, el ritmo de vida que actualmente tenemos, ¿no? Como nos decías anteriormente, de pasar de vivir de la capital del país, que si el tránsito, que si ya te hicieron enojar o algún cliente, algún compañero de trabajo. ¿Cómo logramos este momento de meditación para poder desarrollar justo la intuición que nos comentas? O sea, sí se puede. O sea, yo me imagino que no hay un tiempo establecido. Pero, ¿qué metodología o pasos a seguirnos puedes recomendar considerando estos factores externos con los que vivimos día a día? Bueno, obviamente, te podrías recomendar dos. Uno es el mindfulness, que es una práctica meditativa que está enfocada a las emociones y que con la práctica, cualquier tipo de práctica meditativa o de depuración, pues lleva la maestría, ¿no? Es decir, va a tomar años. Pero puedes ver resultados al mes, a los tres meses, a los seis meses, si realmente lo haces diario. Hay prácticas de desbloqueo, como el trabajo con la llama violeta, que a los cuatro o cinco días empiezas a ver que esa parte desbloqueada se está quitando, ¿no? Que esta relación difícil se empieza a mejorar porque tiene una vibración muy alta. Y por otro lado, el uso de los decretos del yo soy es lo que a mí me ha abierto mucho los canales espirituales y sobre todo el poder de manifestación. Y cada vez que utilizo el yo soy para cualquier cosa, como decir, yo soy abundancia, yo soy completitud, yo soy la manifestación del poder divino que habla a través de mí. Cuando yo comunico, cuando quiero hacer cualquier cosa, es como jalar un poco de la gracia divina cuando lo dices y manifiestas desde esa conciencia superior. Y no desde tu ego, porque el ego no se lo cree. Cuando dices es que yo merezco abundancia y haces todos los decretos, oraciones, hay una parte del ego que te limita. Pero si tú lo dices desde tu conciencia alta, empieza a cambiar absolutamente todo el pensamiento y por lo tanto el poder de manifestación, o lo que es en sí tu vida. Curiosamente, esta cualidad que se va desarrollando es la conexión con tu conciencia más alta, porque va limpiando lo que es la capacidad del pensamiento y la capacidad emocional. Va cambiando los pensamientos y las emociones por virtudes, por esencias divinas o diferentes formas de pensar, que acumula más energía, sin tanto conflicto. Y eso permite entonces que nuestra conexión se vaya ampliando y por lo tanto el proceso de iluminación consciente se va creando. Vamos a decirlo de otra manera, no basta con echarle ganas y todos los días ir al trabajo y esto. Hay que pedir la purificación del pensamiento y nuestras heridas, que es la forma como disfuncional que vivimos con padres, madres y todo lo que de alguna forma experimentamos en la juventud. Porque eso nos va a quitar mucho lastre y vamos a saber quiénes somos, qué realmente queremos, no lo que dijo papá ni lo que dijo mamá. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos sentir? ¿Qué pensamos respecto a la sexualidad? ¿Qué pensamos y qué sentimos respecto al alimento, al generar dinero? ¿Cuáles son nuestros logros que realmente queremos llegar a eso? Porque ese es el detonante que te va a llevar con toda la energía a conectarte más para poder recibir más claridad y entonces lograr eso que estamos buscando. Y dejar de tener conflictos, peleas, malos resentimientos, malas conexiones con personas y al mismo tiempo relacionándonos con mundos caóticos. Porque empezamos a respetar que los demás viven como quieren vivir o evolucionan como quieren evolucionar. Hay gente que no quiere cambiar. Entonces, si se te avientan en el coche, pues lo dejas pasar. Intentas mantener tu espacio, pero si no, déjalo pasar porque el otro es el que trae el caos. Y tú confías en que vas a llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque mentalmente estás abriendo ese espacio para ti. Fui a escuchar una conferencia con Leo Zuckerman en Coparmex. Llegué tarde porque no dormí bien, mi perrita está enferma, entonces bueno, caos en la noche. Y una hora de tránsito. La mera hora cerraron una calle. Llegué una hora al desayuno, pero llegué justo y me senté en la mesa en frente de Leo. Y dos minutos antes de que él empezara. Y en ese momento me dio mi desayuno. Entonces no hay nada incorrecto, ¿me entiendes? No hay nada de que a veces queremos exigirnos tanto. Y a veces no hacemos nada por nuestra vida y a veces somos súper exigentes. Pero si permitimos esos flujos correctos de energía, del pensamiento correcto, de la emoción bien diseñada y simplemente el flujo del autoamor, de la conciencia, del despertar y lo que es el amor interior, las cosas van a salir bien. Oye, aparte de estos beneficios que nos estás diciendo de no dejar que nos contaminemos con actitudes o con los conflictos de otras personas, ¿qué otro tipo de beneficios podemos lograr al poder tener esta conexión correcta desde nuestro ser? Bueno, definitivamente nos vamos conectando con presencias similares a las nuestras. Contactamos con maestros ascendidos que son seres humanos, algunos, otros no, que vida tras vida se fueron iluminando y logran ascender. Ellos se comunican a través de maestros físicos o estuvieron aquí encarnados como puede ser Gautama Buda, Jesucristo, Krishna, Mahoma, Saint Germain. También el maestro que yo canalizo se llama Volutier, por ejemplo. Y tenemos también esa apertura de la conciencia de ver, sentir, experimentar y recibir conocimiento simplemente con tocar a las personas con la yema de los dedos o la parte de la visión, los dones espirituales. ¿Para qué nos sirve? Para poder experimentar las multidimensiones donde está el verdadero conocimiento. No está en la densidad del ser humano. Hay veces que puedes poner la mano en una pared, la mano en una montaña y te llega conocimiento de vidas pasadas. Bueno, bueno, diferente, pero tú ya lo puedes purificar. Puedes comer tierra de Machu Picchu, que es algo que yo hice alguna vez, y sentir el ADN del hogar. Y con eso ya sabes muchas cosas del espacio, de ese espacio. Empiezas a relacionarte diferente, empiezas a contactar con los ángeles, con los árboles, con los animales. Todo se vuelve muy telepático, todo se vuelve muy de acción con la palabra y de retraer tu energía para conservarla en lo mejor que es no desperdiciarla con personas negligentes o negocios disfuncionales. Y tú guardas exactamente tus recursos y tu energía para estar mejor contigo. Y obviamente llegamos a un punto en que queremos ayudar a la humanidad. Continúa en Ceres. Liber Complex es un producto increíble que protege el hígado, lo desintoxica y lo desinflama con ingredientes clínicamente demostrados, patentados y lo más importante, que funciona. Presentamos Liber Complex, el más potente hepatoprotector con todo el poder de la silimarina, cúrcuma, garcinia y pimienta negra. Todos ingredientes naturales que ayudan a proteger, desintoxicar y desinflamar el hígado, previniendo los trastornos hepáticos. Esto es Ceres. ¿Cómo contactamos a estos maestros elevados? Bueno, pues nuevamente es la oración y las solicitudes. Mientras venga de una apertura de corazón honesto, maestro Jesucristo, maestro Buda, maestro Volutier, Quan Yin, Madre María, por ejemplo. En este momento, una de las cosas que me falla es que no puedo dejar de mentir porque me pongo nervioso o derramo el dinero. Pido ayuda, pido señales, pido que mi conciencia se abra, que exista esta voluntad de mi ser, que haya esta purificación. O mandame señales de cómo sostener y mejorar mi relación de pareja, donde yo soy controlador. Todas estas cosas necesitamos pedir esta orientación con ellos, porque ellos no vienen y nos hacen nada a nosotros. Solamente escucha. Si tenemos el corazón puro y es honesto, saben que vamos a cambiar y entonces nos mandan la ayuda de miles de formas. Yo recomiendo poner un altar, una vela y poner la imagen de ese maestro con el cual nos identificamos. Y en meditación hacer comunión con ellos, que es sentarte a meditar y estar en silencio. Permitir que su radiación entre en nuestro campo áurico y nosotros en ese momento algo empieza a pasar. Nuestra mente empieza a cambiar y finalmente entramos a una serenidad espectacular con el tiempo. ¿Esto cuánto tiempo a ti en específico te llevó a desarrollarlo, Marcelo? Bueno, yo desde los 18 años ya andaba yo con Alfonso Ruizotto estudiando desarrollo humano, la otometerapia. Tuve un tiempo en que no. Estoy hablando de 30 años, ¿no? Un poquito más, tal vez, que empecé a trabajar mi espacio. Y por ahí en el 2012 fue que, bueno, en el 2007 empecé yo con la parte de hacerme maestra de yoga y ahí empecé yo a trabajar esto. Entonces tengo 20 años, realmente, casi 20 años trabajando. ¿Cuál es lo interesante de esto? Pues que no hay un momento equivocado. A mí me llamó, me llamó, me llamó. Yo tenía compromisos energéticos, espirituales. No es casualidad que canalice, que dirija personas, vidas, esencias. Es parte de mi misión. Y hay personas que su misión es simplemente llegar al amor, llegar al perdón. Hay personas que su misión es ser un buen padre, una buena madre. O sea, aparte de lo que hacemos, la misión álmica es cuando entramos al cuerpo, es decidimos, bueno, desde antes de entrar a la parte de la concepción, ya sabemos que ese padre y esa madre van a ser de esta y otra manera y que vamos a vivir ciertas experiencias. Entonces el cuadro espiritual llega para ajustarnos y ayudarnos en ciertos momentos, que son nuestros guías, ángeles, clanes, galácticos, cósmicos de tierra, ¿no? Y que nos llevan entonces a sobrevivir y llevar y comprender mejor las experiencias de cuando decidimos encarnar. Si nosotros estamos listos para rendirnos en nuestra vida y decidir acumular energía, acumular radiencia, entonces estamos listos para perdonar y para soltar todas esas ataduras. Eso es lo único que nos piden los maestros ascendidos y lo que pedimos los maestros encarnados, los maestros espirituales, es que estés donde estés, respires. Y que veas en ese momento cuándo estás a punto de abrir la boca y decir algo que te puedes arrepentir. Cuándo estás a punto de quejarte y simplemente regresar al centro y seguir respirando, porque esa gran habilidad de observación tuya hace que después llegues y estés reflexionando sobre las cosas y permitas entonces encontrar la verdad en ese enganche. Y no en ese momento lo quieras resolver porque obviamente tu ego te va a ganar, ¿no? Y la otra es empieza a crear el paso de acumular conocimiento, de ponte a leer, ponte a estudiar, ponte a meditar. Si te gusta lo energético, vete al chikun, al tai chi, si te va al corporal, vete a la danzaterapia, al yoga. Si te gusta conectarte y trabajar con cuarzos o no sabes que te gusta, pues simplemente empieza a ir a este tipo de eventos, la ceremonia de cacao, las charlas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente tu ser va a decir, oye, mira por aquí. Y tal vez ahí te lleve a la pareja o te lleve al conocimiento, te va a llevar a la experiencia y vas a sentir que hay algo que está funcionando y que es diferente. Entonces, lo único es cómo identificar que a veces una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser religioso. Las religiones tienen muchas limitaciones y también tienen manipulación, nos tienen a sentir a veces incompletos si no lo hacemos de esta manera, nos ponen limitaciones, no te vayas a otros lugares, se enojan con nosotros, nos hacen sentir culpables. Y no los dogmas para esta época ya nos han actualizado, seguir estudiando la Biblia o seguir estudiando ciertos textos tan antiguos para la humanidad actual, ¿no? Necesitamos nosotros ser nuestros propios maestros. Mi querida Marce, danos cinco recomendaciones para toda nuestra comunidad de seres, justo para lograr este desarrollo humano encaminado hacia la espiritualidad. Bueno, número uno, toma mucha agua. El agua siempre nos limpia, nos purifica la mente, todo, prácticamente el cuerpo tiene que estar alineado. Dos, aprende a respirar. Tres, seis o nueve respiraciones conscientes. Exhalamos, vamos inhalando, exhalando la ansiedad o lo que esté ahí. Nos acostumbramos a estar inhalando y exhalando conscientemente. Tres, pon un altar. Empieza de una vez a pedir esa conexión que necesitas. Cuatro, cómprate tal vez un libro que te pueda iluminar, un curso o un taller donde realmente permitas que alguien más que tiene más conocimiento te lleve a ese lugar. Y cinco, permite conectarte. Te debes de creer que tienes una conciencia más alta, porque existe. Es la que en pequeños momentos de tu vida te ha llevado a sentirte completamente pleno, sin una sola sensación de imperfección. Y ahí es donde quieres llegar. Todo lo demás es saber que todo mundo está en su camino de evolución y nosotros vamos conectados totalmente con nuestro proceso individual. Y desde ese lugar no te olvides de la humanidad. ¿Qué eso le quiere decir? Levanta la basura, ayuda al otro a cruzar la calle, tienes dinero, comparte y darle. Ayuda a una persona que está realmente sufriendo. Escucha a las personas. Si sientes que eres bueno para dar consejos, entonces no los des solamente cuando te los piden, pero abre esa parte del corazón y sé útil para los demás. Eso se llama servicio. Marce, por favor, compártenos tus medios de contacto. Claro que sí, la página web es marcelarobles.com. Tengo sesiones, programas de nueve sesiones de coaching integral, específicamente para el desarrollo de dones, manejo de energía y cualquier tipo de situación en cualquier área de tu vida que esté atorada, lo vamos desbloqueando. Tenemos ciertos eventos ahí y las conferencias. Instagram, Marcela Robles Official, Marcela Robles en YouTube, Marcela Robles también en TikTok y Marcela Robles Official en LinkedIn. Marce, muchísimas gracias por ser nuestra invitada en este episodio. Al contrario, yo encantaba de compartir no nada más el conocimiento, sino también la energía. Siento una gran conexión, una gran belleza con la audiencia y contigo y estoy segura que nos va a ir muy bien más adelante. Ay, qué linda. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. También gracias por tus conocimientos y sobre todo por las recomendaciones que ya nos dejas en este episodio para toda nuestra comunidad. Yo encantada y nos vemos pronto. Mil gracias. Hoy en este episodio, Marcela Robles, especialista en desarrollo humano y en la espiritualidad. A ustedes, muchísimas gracias por vernos y también muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse, comentar, compartir y darle like a todas nuestras plataformas de Ceres, el podcast. Nos estamos saludando la siguiente semana. Continúa en Ceres. ¿Sabías que el 46% de la población hispana sufre complicaciones a causa del hígado graso? Todo esto por consumir comida chatarra, ingerir grasas saturadas y, por supuesto, alcohol. Afortunadamente, existe el Iber Complex, un excelente hepatoprotector que ayuda a desintoxicar el hígado y a reducir la grasa abdominal. Disfruta los beneficios que el Iber Complex tiene para ti. Así, mejora tu calidad de vida, transforma tu cuerpo y vive pleno, así como Omar Fierro decidió usar Iber Complex. Los cambios son sorprendentes. Deja atrás los riesgos de salud con Iber Complex. Dale play a todos los programas en Spotify y YouTube para disfrutar de más consejos para tu bienestar. Gracias por ser parte de Ceres, el podcast. Iber Complex, limpia y desintoxica. Presentó